Bienvenidos a este resumen de la información de este 29 de octubre, después de todos los festejos por el día de sacudas a Tadeo. Estamos con muchísima información. Autoridades estatales y municipales continúan con el operativo sorpresa en el que aplican exámenes antidoping a operadores del transporte público con el objetivo de dar certidumbre seguridad a los usuarios. Le comento que la noche de este jueves, el hermosillo de 69 operadores de taxis a los cuales se les aplicó el examen, 5 resultaron positivos a cocaína, anfetaminas y marihuana. Lo sorprendente de esto es que al menos 13 operadores prácticamente dejaron su licencia y huyeron para evitar precisamente que les aplicaran esta prueba. Y mire, luego de 11 días se fue rescatado el cuerpo sin vida por personal de buceo del poblado de Bahía de Quino, el cuerpo de Julio César López El Loreto de 22 años de edad que en el pasado 16 de octubre se arrojó a las aguas de la presa Langostura desde la corona de la cortina del vertedor y ya no logró salir a la superficie. Desafortunadamente perdió la vida. Tardaron 11 días en dar con su cuerpo descanse en paz. Y Sonora se convierte en el centro de la aplicación de la energía solar en todo el país con la elaboración del campo de pruebas de heliostatos del Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar en Química Solar. Declaró esto el gobernador Guillermo Padres al poner en operación este mismo sistema. Y lleva al PRI el programa Bienestar a Guaymas con el objetivo de transmitir valores y conocimientos a los jóvenes para prevenir y hacer frente al problema de vicios también a la edad temprana mediante un acercamiento directo con los docentes del Instituto Tecnológico de ese puerto. La regidora Lourdes Salsoria Rivera e integrantes del grupo CUCAC y de la agrupación de George Papá Nicolau cerraron las actividades de la Semana de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se realizó al sur de Remosillo. Sonora es certificado como listado punta de lanza a nivel nacional por la implementación innovadora del sistema de facturación electrónica que se aplica a través de la Secretaría de Hacienda, lo que permitirá cuentas fiscales más claras. En la séptima Convención Nacional de Fiscalistas que se realiza en Remosillo, el secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero, recibió de manos de Pedro Canabal, administrador de comunicación del SAT, la certificación que distingue a Sonora como el primer y único estado en el país en implementar ese mismo sistema. Y esta información es importante para todas aquellas personas que tienen niños o bien familiares, adultos o mayores. Ya se está aplicando en todo el estado de Sonora la vacuna contra la influenza. Una vacuna trivalente, esto es tipo A y B, que es la H1N1 y también la estacional. Hay tiempo para recibir la dosis, sobre todo en aquellas personas que tienen alto riesgo de presentar la enfermedad, como es el caso de adultos mayores, como decíamos, niños o bien aquellos con alguna enfermedad crónica, llámese diabetes o hipertensión. Antes de continuar con la información, les recuerdo que ese domingo termina el horario de verano prácticamente en todo el país, con la excepción de Sonora. Si usted vive fuera de esa entidad, deberá de atrasar una hora su reloj y tomar las debidas precauciones. Por ejemplo, en el momento de agendar los vuelos aéreos o también aquellas reuniones de trabajo que vaya a realizar en otras ciudades. Hay que recordar que el día 30 de octubre se retrasa, se regresa una hora el reloj. En Información Nacional, el senador Mario Fabio Beltrones consideró que el triunfalismo y la arrogancia son los dos elementos que podrían afectar la unidad interna del PRI, al tiempo que confió en la capacidad interna de su partido para solucionar las diferencias. El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional indicó que antes de pensar en sentar las bases para la definición del candidato, rumbo a los comicios presidenciales de julio del 2012, es prioritario trabajar en pos de un proyecto común. En Información Internacional, pero bueno, que tiene impacto nacional, según el diario estadounidense Washington Post, en México operan tres equipos de fuerzas especiales del Ejército, la Armada y la Policía Federal, que tienen la misión de ubicar vivo o muerto al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín del Chapo Guzmán. El diario asegura que el presidente Felipe Calderón se encuentra desesperado por capturar a su némesis y probarse él mismo como un comandante en jefe ganador de la lucha impopular que podría costarle a su partido la presidencia en el año próximo. Y la noche de este viernes, los cardenales de San Luis le ganaron a los Rangers de Texas en el séptimo encuentro de la Serie Mundial. Estos son los campeones del mundo, justamente, le ganaron por seis carreras a dos. Un gran encuentro que vivimos este mismo viernes. Y con esto damos paso a los resultados de los cuatro encuentros de la Liga Mexicana del Pacífico, aquí, justamente, en México. Esta es la información y gracias desde aquí también a los portales borderlinea.com.mx, a zonapublica.com.mx y a fierromago.com, que a diario, a diario usted puede sintonizarnos a través de estos portales. Por su atención, muchas gracias. Gracias.